qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de juegos de realidad virtual que estamos disfrutando en el oculus quest 2 de facebook hoy me encuentro con el juego de 1976 back to midway que me ha hecho llegar vía email la desarrolladora para probar y disfrutar acá con todos ustedes pues estoy ahorita en la pantalla de título como pueden ver y les voy a ir explicando rápidamente enfrente tengo una pantalla de cine sumamente grande donde estoy utilizando el juego pero aquí están mis manos como pueden ver y tengo una cabina acá estoy totalmente aceptado una cabina todo esto es 3d tengo controles al lado una decoración muy bien lograda y acá me preguntan cómo deseo jugar vamos a darle a la recomendada dicen acá que debo jugar sentado y pues vamos a ver de qué va este título que bastante me han recomendado los suscriptores del canal en especial josex zaragoza quien fue que me regaló el oculus quest 2 y me que voy a flipar mucho con este juego ok acá comenzamos lo que es la primera misión guau el avión se acerca a uno sale de la pantalla y por cierto miren esto acá los enemigos están haciendo aparición y les relato así para que tengan una idea a ver ahí se me fuese salen detrás de mí aquí así y se meten en la pantalla increíble increíble todo el efecto 3d que tiene este juego y los gráficos están muy geniales vamos a ver si ahora puedo y no perder la secuencia 345 si matas a todas el grupo de aviones obviamente vas a obtener estrella y esto a ver si es lo que yo estoy pensando ok si guau a ver como con la mano izquierda atrás adelante atrás adelante ok perfecto a los lados también en esta perspectiva la vamos a ir cambiando las explosiones se ven brutales y se escuchan demasiado potente con las bocinas de la propia consola el sonido 3d es brutal y miren cómo veo a los lados guau ya va estoy en el avión propiamente oye que real monedas monedas a ver si las explosiones están muy bien logradas se ve genial y se escuchan se escuchan potente vamos a ir acá miren esto miren mi mano mi otra mano que genial que genial sentir estar dentro de los juegos y este está muy pero muy bien logrado porque gráficamente es una cosa indescriptible todas las perspectivas que tenemos durante cada misión miren 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 ok yo les iba a decir miren que están saliendo de la pantalla pero ya vengan hacia mí y de verdad me ay y eso como que me iban a dar en toda la cara ok power up wow me encanta me encanta el sonido vamos a mover moneditas aquí tenemos un barquito vamos a eliminarlo a ver si le da tiempo de eliminar a este wow las monedas salen hacia mí es increíble de verdad felicito a los desarrolladores de este juego por ahí también me quiere llegar el pan man esta desarrolladora tiene muy buenos juegos y como les vimos están en la aclar no te pago pero no lo van a encontrar directamente en la Oculus Store wow excelente a ver 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 la moneda ok modo inmersivo modo inmersivo ok wow es distinto es distinto ok estoy flotando ya va ya va ya va ya va ok vamos vamos estrella oh dios ahora veo desde afuera del avión es increíble como se ve todo esto ok creo que voy a pasar horas jugando a este título y tenía muchas razones que me recomendaban este juego wow wow vamos vamos me faltó uno de este grupo me faltó uno ahí está vamos por mi estrella eso jajaja excelente miren esto miren esto qué belleza qué belleza ah tengo dos arriba pero ya eso no jajaja no no está muy increíble este juego se lo recomiendo muchísimo así como me lo recomendaron a mí se los recomiendo muchísimo a ustedes y más si son fanáticos de 1942 de NES ahora vamos a ver qué situación se nos presenta se escucha como un helicóptero ah ahí está miren la última que no hay manera de poder mostrarles a ustedes cómo cruza este juego wow miren desde afuera desde detrás de mí me pasaron por el lado en toda la pantalla ok oh la jefe grupo ok esto debe ser un jefe ok ok ya lo vi hay que darle a los camiones ok 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 ya va wow ok ah las partículas se alejó también las piezas ok quedan dos vamos ok ya queda uno excelente wow que genial se ve ok segunda tanda segunda tanda de de cañones y por pero porque picarle ok no me más o claro valora liamo bueno bien pero contigo principal de la pantalla ahora queda uno excelente monedas hacia mi pues esto fue apenas la primera misión la primera misión de 1976 a ver estos son logros o medallas creo vamos a ver que tenemos por acá ok cerramos aquí ok podemos hacer mejoras 314 monedas vamos a mejorar esto a nivel 3 wow el efecto de partículas como salen hacia uno increíble metralleta vamos a mejorarla otra vez wow ok metralleta en alas 75 también mejoramos acá fuego lateral 75 me sigue dando reparador de daño creo que con estas mejoras aunque me da para hacer una más no me da para hacer dos metralleta central me da para hacer esta y me da para hacer esta ok con todas estas mejoras nos vamos a la misión 2 ok vamos a comenzar la misión 2 ahora con todas las mejoras que hice wow todavía me sigue sorprendiendo el efecto 3D de este juego ok excelente vamos a tratar de hacer lo mejor que en la misión anterior vamos a reventar a todos los grupos estrellas estrellas vamos no te me vayas ahí está la estrella el grandote ok no le voy a poder dar aquí al grupo pero no importa le di al grandote los efectos de luz también están muy bien logrados wow me gusta también el efecto de agua wow miren todas las monedas que tengo aquí para coger uff ok tienen un campo de protección así que no les voy a poder dar creo y acá tenemos modo inmersivo vamos a ver como es ok como el primero wow pero en un hermoso atardecer ok vamos a ver wow me estrellé totalmente o no pude pasarlo bueno no importa tan bello lo primero que se veía es atardecer ok la pantalla es inmensa ahora estoy jugando nunca pensé que iba a jugar en una pantalla del cine literal wow no ok ok ese video pasó muy cerca de mi cara fuera de la pantalla por supuesto así que supongo que es otro jefe ok cámara lenta así aprovecho oye se me fue se me fue el rojito ok modo inmersivo nuevamente vamos a ver oh esta cabina que está genial mucho más más grande pero a ver ya ¿cómo se controla esto? wow 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 ok ok tengo que aprender a controlar este modo de juego es difícil porque las medalletas están a los lados fuera de la cabina y no sé no encontré cómo controlarlo pero bueno se escucha ahí está ahí está el helicóptero ok wow me sorprenden mucho las explosiones de verdad oh y se me fue uno no me había dado cuenta también se puede disparar con el botón A pero lo consigo más cómodo con los gatillos con los disparadores ok el jefe wow jajajaja las partículas salen hacia mí a ver yo a otra ah pero se me hizo más fácil se me hizo más fácil aunque me imagino que viene la segunda tanda efectivamente un clásico ay no ok ok wow es que es increíble ver cómo todo sale de la pantalla y con estos espectaculares gráficos increíbles de verdad les recomiendo muchísimo el juego recuerden que está en la aplast wow 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 monedas y así finaliza la segunda misión bien bien ya terminé la segunda misión por supuesto que les voy a seguir trayendo más videos gameplays de este espectacular juego muy querido por muchísimas personas y ahora un nuevo amante de este juego de verdad me ha encantado felicito enormemente a la desarrolladora por tan excelente trabajo yo por ahora me despido chicos sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir y cualquier duda dejarla abajo en los comentarios nos vemos en la próxima oportunidad mmm buen jugo ¿te quieres jugar también? con finanza mi 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 ¡Suscríbete!